¡Eh-ya, papá! ¿Conoces loco? Eh... Si papá ya me está diciendo que no ¡Ey! Yo la vi... Dile que yo la vi ¿Tú la viste? ¡Cómo no, manito! Tiene que dejar eso ¡Pío! Yo la vi también, pa que sepas Yo la vi ¡No te estoy diciendo que yo la vi! ¡Yo la vi! ¡No te vas a hacer mentira, amigo! ¡Yo la vi! ¡Ey, no te que te reloj! ¡Ey, loco, no te que reloj! La 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 Yeah 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 La 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 Yeah 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 El novio la voto por andar de mala Si ella la daño y no tupo arreglarla Esta vaqueramente quiso jugarla Pero no hay perdón pa'l que esta puñala La 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 Yeah 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 Si ella te fue que no regresa Si ella te fue que no regresa La 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 Yeah 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 Diamante, oro El filo da los machetazos Codina y spray en el vaso El glisse escupiendo pa'l paso Diamante, oro Si no es pa' dinero te indoro Los tuyos que no te dan coro Queríamos temanto y enrolo Diamante, oro El filo da los machetazos Codina y spray en el vaso El glisse escupiendo pa'l paso La mixta del noobie Coloso de Romani Siempre chuky Fíjate fresh I know where you looking 15 horas pa' la blanca que se esta cooking Si van a ronca que sacan money Si no que no tiren Si no pa'ca no miren Que aquí no vamos calla hasta que no respiren Los monores lo tengo en celo Porque su puta tan en loca con mi trello Y pa' palmo tengo el cuello frio como hielo Los diamante se ríen como lo currían mi pelo Que si se ponen brutos digan cuándo y quiénes Y todo lo que ustedes tienen Que aquí tenemos palos AK-47 Y la glopas no te atiene Diamante, oro Oro Si no es pa' dinero te ignoro Lo tuyo que no te hagan coro Que se ríe a montar Y la glopas no te atiene Y que miria支ę Un Un Un